Quiero manifestar nuestro apoyo a todo el movimiento que estamos haciendo de distintos barrios, de Garibaldi, Sicardi, Arana, Correas, por el abandono que tiene la región sur de la ciudad de La Plata. Nosotros no tenemos infraestructura urbana suficiente y eso implica que los vecinos mismos tengamos que generalmente solucionar los problemas de calles, zanjas, la basura. Hemos pedido en muchas oportunidades soluciones a la municipalidad y son soluciones puntuales o individuales, pero nunca toman integralmente el desarrollo sustentable de la región. Por eso es que nos sumamos a esta movida e intentamos que se formalice este reclamo para lograr que, por alguna vez, se tome como agenda en el desarrollo de la ciudad al sur de La Plata. Y en realidad solo hemos logrado que la municipalidad se haga cargo, por ejemplo, con el mantenimiento de las calles, haciéndonos comprar a nosotros el material y poniendo máquinas a disposición que a veces las tenemos que esperar entre tres y cuatro semanas. Y eso implica que durante el invierno no tengamos accesibilidad y transitibilidad en nuestras calles. Esos son los problemas fundamentales y estamos pidiendo un plan integral de obras que nos permita solucionar y hacer más habitables esta región de manera sustentable. Estamos realizando un petitorio para la municipalidad de La Plata. Creemos que los barrios del sur han sido abandonados durante años y mucho más en este último tiempo. Y lo que estamos pidiendo es algo por escrito, que se genere un expediente para poder incluir a los vecinos y informarnos de las obras que se están haciendo en el barrio. Si no hay una planificación a futuro sobre todos los servicios que faltan en mi barrio, porque siempre estamos pidiendo por una calle y la verdad que no contamos con un servicio de gas natural, con un buen servicio eléctrico. Bueno, el tema de las aguas hervidas, no tenemos por acá. O sea, es como que faltan muchas cosas y siempre estamos peleando porque nos arreglen una calle. Se plantaron puntos verdes como puntos de reciclaje, que es lo que promueve la municipalidad. Y por otro lado, bueno, yo que camino, que salgo a caminar, me encontré un día con un basural en la calle 650 y 732.000. Que es bueno, que en realidad pertenece a Arana y venían de la municipalidad, de la delegación de Seicardi a tirar los residuos. Y bueno, se va generando, cada día que paso se genera mucha basura. Arana y... Arana y...